Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Bienvenidos cracks, para el día de hoy quiero mostrarte y enseñarte la configuración de un arma de fuego letal, destructora de jugadores y corrompedora de dimensiones, ya bajándole al humor. Hoy te presento la potencia, el alcance y dispersión sumamente letal de la escopeta aturdidora, es la KRM conocida como STF-12, un arma mortífera, su alcance es superior a la de la HS, su velocidad de disparo es aún más rápida que esa misma, con mayor probabilidad de impacto crítico a tu enemigo, incluso con un solo tiro. Es suficiente para desinstalarle el fuego. Sus estadísticas exactas son las siguientes. 8 metros de alcance aproximadamente, un disparo a la cabeza a esa distancia, quita 300 de vida a tu enemigo. Si eres lo suficientemente rápido, puedes causar su muerte en miléximas de segundos. Si eres observador soldado, ya te habrás dado cuenta que esta arma es muy eficaz, gracias a ella he logrado superar grandes batallas, su poder es devastador. Su tipo de recarga hace que el arma sea más rápido. Ahora dejando de todo rodeo, estos son los accesorios que le he colocado a mi KRM, un silenciador de merodeador. Al colocarle este accesorio, ganaremos más alcance y tendremos menos dispersión de pertigones. Al disparar desde la cadera y al apuntar con la mira, obtendremos mayor precisión. Cañón ampliado. Con este accesorio, obtendremos más alcance de daño y mayor precisión al momento de disparar. Y con ello obtendremos dos cartuchos más en nuestra recámara. Láser D5MW de MIG. Con este accesorio ganaremos velocidad de movimiento, junto a una reducción de dispersión de perdigones al disparar desde la cadera. Adhesivo de empuñadura granulado. Empuñadura frontal táctica A. Esta clase se basa exclusivamente en la precisión. Si quieres sacarle el máximo potencial a esta clase y matar de un solo disparo, tienes que evitar la dispersión de perdigones. Veamos crack, ponte cómodo y analiza estas situaciones conmigo, donde hago uso de esta escopeta en su máximo potencial. Al parecer llegaron más enemigos, por lo que ir por la placa de mi compañero será difícil. Debo actuar con mucha precaución, antes de que termine eliminado también. ¡Hora de ir por la placa! ¡Hora de ir por la placa! ¡Hora de ir por la placa! Aquí viene. Baja confirmada. No hay tiempo que perder. Debo ir a ayudar a mi compañero, que está peleando con más de un enemigo. ¡Hora de ir por la placa! ¡Listo! ¡Campo despejado! ¡Hemos logrado eliminar a todos los que estaban aquí! Esto es un error muy común en los francotiradores A la hora de apuntar a su objetivo Se olvidan del movimiento y el peligro que hay a su alrededor Y eso los convierte en presa fácil Que tus oídos sean tus ojos cuando no puedes ver Pero hay que verle el lado positivo Me ayudaron a probar la letalidad de mi escopeta Disculpen cracks, sé que mi voz se escucha diferente Me encuentro mal de la garganta Por esa razón mi voz suena diferente Pero en el próximo video prometo que ya no será así ¡Gracias! 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 Muy cerca de la victoria ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto ha sido todo, espero que te sirva esta configuración Que no se te olvide suscribirte y compartir el video Hasta luego